Señor te damos gracias Señor Por este gran privilegio que nos das de acercarnos a tu presencia con acción de gracias Estamos delante de ti Dios del universo Que sabemos que eres digno de nuestra alabanza y de toda nuestra adoración Gracias Señor por darnos las fuerzas durante todo este día Gracias por darnos el gozo de nuestra salvación Señor Nos has dado salvación que es el regalo que la humanidad tiene Gracias por ese regalo, gracias por ese gozo incomparable Señor Hoy como iglesia Señor nos acercamos a tu presencia Para dedicarte una vez más esta noche, estas horas en este lugar En esta casa de adoración, en este edificio Señor Que se ha dedicado como casa tuya Padre Gracias, recibe toda la gloria, recibe toda la honra en esta noche Solo tú eres el más importante Solo tú eres el merecedor de gloria Solo tú eres el merecedor de aplausos en este lugar Tú eres el cordero que fue inmolado pero resucitó Y por eso Señor estamos aquí para celebrar esa victoria Gracias por cada hermano que ya llegó a este lugar Gracias por cada hermano que viene en camino Gracias a aquellos que se van a conectar a través de las redes sociales Bendícelos en el nombre de Jesús Te pedimos Señor que tu palabra esta noche Toque los corazones y sean transformados Por tu palabra Señor Palabra que vivifica, palabra que redargulle Palabra que enseña Palabra que llena de paz, de gozo Nuestras vidas Te pedimos Señor que también a través de tu palabra Sanes Físicamente Si hay vidas Que esta noche van a llegar con alguna dolencia En sus huesos Te pedimos Padre que a través de tu palabra Sanes, restaures Esos huesos Seamos sanados Padre En el nombre de Jesús Tu palabra dice Señor Que todo lo que pidiéramos a ti en tu nombre Lo harías En el nombre de Jesús Padre Te pedimos Que este servicio No sea un servicio más Si no sea Señor tu misericordia Nueva en nuestras vidas Y así lo vemos esta noche Con mis hermanos No es un servicio más Si no es tu misericordia Y es una cita divina En este lugar No lo hacemos Señor Porque ya sabemos hacerlo Sino porque lo hacemos Estamos agradecidos Estamos sumamente agradecidos Contigo Dios Dios de todo el universo Te places En inclinar tu oído A este lugar Te places En inclinar tu oído Y escuchar La alabanza de tu pueblo La alabanza de nosotros Te pido Señor Por este ministerio Remanente fiel Una vez más Te pido Padre Que nos mantengas firmes Que nos mantengas Que nos mantengas sólidos En nuestra fe Que nos mantengamos Sin desmayar Sin titubear Que nos mantengamos firmes Hasta que tu vengas Te lo pedimos Te lo pedimos En el nombre de Jesús Padre Recibe nuestra alabanza Nuestra adoración Esta noche Te pido Señor Por nuestros pastores Que has puesto al frente De este lugar Unidos con mis hermanos En un solo clamor Aquí Señor En este altar Te pedimos Que los fortalezcas Renueva sus fuerzas Cada día Renueva sus fuerzas Trae un de nuevo En tu palabra Trae unción fresca Señor Todos los días A sus vidas Para poder guiar Este rebaño Padre Apártalos Todo mal Líbralos De las tentaciones Te lo pedimos En el nombre de Jesús Que nuestros pastores Se mantengan firmes Fundamentados En la roca Que eres tu Jesús En el nombre de Jesús Te pedimos Señor Por este equipo De alabanza Señor En el nombre de Jesús A donde quiera Que vayamos Que mostremos Señor El gozo tuyo Que hay en nosotros Que mostremos Señor La manera Señor En que es un adorador Te pedimos Señor En el nombre de Jesús Que nos ayudes A levantar tu nombre A donde quiera Que estemos A donde quiera Que tú nos lleves Que tu nombre Sea puesto en alto A través de nuestras vidas Te pido Te pido por cada servidor Que da de su tiempo En este lugar Te pido En el nombre de Jesús Que suplas Todas sus necesidades Sobre todo Señor Las espirituales Devuelve el gozo De la salvación A cada uno Señor De los que sirven En este lugar Trae ese gozo Como antes Trae ese gozo Esa paz Esa seguridad Esa convicción Señor En el nombre de Jesús Y hoy Todos unidos Como iglesia tuya Nos unimos Con otras iglesias Alrededor del mundo Y alrededor de esta ciudad Levantamos tu nombre Esta noche Sé que estás sentado En tu trono Pero también sé Que estás en este lugar Porque eres Dios Omnipresente Omnisciente Recibe Lo que te agrada Esta noche En el nombre de Jesús Te adoramos Levante su voz Iglesia Adoremos al Rey De Reyes Señor de los Señores Al Príncipe de Paz Al Único Rey Precioso Precioso Hermoso Nos acercamos hoy Nos acercamos a ti Nos acercamos hoy En adoración Nos acercamos hoy En adoración Levante su voz Levante su voz Al Rey Dígale cuán agradecido Está por la vida Solo contarte la vida Ya es un regalo Maravilloso Es un milagro Que tú y yo Abramos nuestros ojos Cada mañana Tenemos esa oportunidad Que otra gente No tiene De levantar nuestras manos Levantar nuestra voz Abrir nuestra boca Y decirle gracias Gracias Padre Gracias Papá Gracias Oh hermoso Y yo te agradezco Se lo puede decir Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que haces Cántaselo iglesia Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Es por todo lo que Él hace En nuestras vidas Y aún las cosas Y aún las cosas Que no sabemos Que Él hará Dale gracias Con gozo Díselo Yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Y por todo lo que harás Levante su voz Levante su voz Con todas sus fuerzas Dígale al Rey Yo te agradezco Gracias Por todo lo que haces 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 Como no agradecerle a Él Tu vida no tiene sentido Si Él no tiene sentido Si Él no estuviera Si Él no estuviera contigo Yo te agradezco Por todo lo que haces Si estás en pie Y estás en este lugar Es por su voluntad Por todo lo que haces Y esa es una manera De agradecer Dígale Y todo lo que harás Cantarle al Señor Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces La última vez Dígaselo Todo lo que harás Todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Todo lo que harás Con tus palabras dile gracias, Padre Palabras como agradecerle Solo levantar nuestra voz Porque con nada le podrías pagar Con nada y por nada Estaríamos siempre en deuda con Él Solo levantar nuestra voz Levantar nuestra voz en adoración Vamos, preséntate delante del Rey Dile, Padre, te voy a ofrecer mi alabanza Te voy a ofrecer mi adoración Aunque mi carne no quiera levantar la voz Aunque mi carne no quiera levantar sus manos Mi alma te bendice Vamos a ser como el salmista David Decía, alma mía, bendícelo Eso quería decir que aunque su carne no quisiera Él obligaba su alma Porque son muchos los beneficios Son muchos los favores que Dios ha hecho por ti Y si estás aquí Y si estás aquí eres parte de esta fiesta Y si estás conectado en casa Eres parte de esta fiesta Si estás escuchando esto Eres parte de esta celebración Que nada detenga tu alabanza Que nada detenga tu adoración Naciste es para adorarle Naciste es para alabarle No importa lo que esté pasando a tu alrededor Nacimos para alabanza de su nombre Oh precioso Vamos, desborda tu corazón de agradecimiento Vamos, desborda tu corazón de agradecimiento No limites, no limites la adoración que le pertenece a Él Vamos iglesia remanente fiel Cada día debemos de ir mejorando nuestra forma de alabar Nuestra forma de adorar Porque si dice la Biblia que son nuevas Sus misericordias Nuestra forma de alabar también tiene que ser nueva Porque son nuevas Sus misericordias Oh mi agradecimiento Hacia ti Señor Vamos, rinda su corazón Rindamos todo nuestro ser Precioso Rey Delante de tu trono Estamos delante del trono Del Dios de todo el universo No está delante de cualquier persona No lo ves Pero Él es real Él está aquí Él está mirando De qué manera le vas a alabar Él está viendo Él está dispuesto a recibir tu alabanza esta noche No importa cómo vengas No importa cómo hayas llegado Vamos a alabarle Con gozo Con alegría Aleluya 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 Cordero de Dios Cordero de Dios Y será llena la tierra de su gloria Y será llena la tierra de su gloria Hermoso Rey Hermoso Rey Aleluya Dale fuerte el aplauso al Rey Iglesia Hermano, hermana Dáselo fuerte al Señor Aleluya Dice la Biblia que desde el trono de nuestro Dios Hay un río que fluye Y ese río está dentro de nosotros Es un río Es un río Es un río de alabanza De adoración Y vamos a nadar Vamos a saltar en ese río Da gritos de alegría Si estás dispuesto esta noche A celebrarle a tu Dios Al Rey El Rey es a tu Padre A nuestro Padre A nuestro Salvador A nuestro Amado Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Prepárese para danzar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Dígaselo iglesia Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero danzar Yo quiero danzar en el río de Dios yo quiero danzar en el río de Dios yo quiero danzar en el río de Dios yo quiero danzar una última vez danzar yo quiero danzar en el río de Dios yo quiero danzar en el río de Dios yo quiero danzar en el río de Dios yo quiero danzar Está listo para celebrar la iglesia Tu cuerpo, mi cuerpo no le pertenece a nadie más que a él Así que a él le debemos todo, dale la gloria al Señor No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros Yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar ¡A su nombre! Vamos iglesia, vamos a lanzar No lo quiero a los tobillos Y tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros Yo quiero nada No lo quiero a los tobillos Y tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros Yo quiero danzar Yo quiero danzar en el río de Dios Yo quiero danzar en el río de Dios Yo quiero danzar en el río de Dios Yo quiero danzar Yo quiero danzar en el río de Dios Yo quiero danzar en el río de Dios De su mejor grito de alegría No lo quiero a los tobillos Y tampoco a las rodillas Vamos a saltar Yo quiero saltar Yo quiero saltar No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros Yo quiero saltar Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar En el río de Dios Yo quiero saltar Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar ¿Dónde están los alegres? No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros Yo quiero correr No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros Yo quiero correr Yo quiero correr Yo quiero correr en el río de Dios Yo quiero correr en el río de Dios No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros, yo quiero gritar No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros, yo quiero gritar Y yo quiero gritar en el río de Dios Yo quiero gritar en el río de Dios Yo quiero danzar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Vamos Vamos a correr Yo quiero gritar en el río de Dios Yo quiero gritar Yo quiero gritar Yo quiero gritar Otra vez Yo quiero gritar Yo quiero gritar Usted está alegre porque lo ha salvado Vamos a gritar de alegría Yo quiero gritar Yo quiero gritar Yo quiero gritar Yo quiero gritar En el río de Dios quiero gritar Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cantarán Caminarán y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová ¡Sígalo! Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se casarán Caminarán, no se fastinarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las aguilas como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan, los que esperan y Jehová, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan y Jehová, los que esperan y Jehová, los que esperan y Jehová, como las águilas como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán volverán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan y Jehová, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan y Jehová, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón ¿dónde están los locos por Jesús? ¡vamos! VAMOS En el principio En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro del corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Deja que se mueva! ¡Se va la tristeza! ¡Hazle una fiesta! Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré panderos, sonaré trompetas en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré panderos, sonaré trompetas en honor a Jehová. Sonaré panderos, sonaré trompetas en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré panderos, sonaré trompetas en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré panderos, sonaré trompetas en honor a Jehová. ¡Vamos celebrar! ¡Vamos, iglesia! ¡Hagamos fiesta! Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré panderos, sonaré trompetas en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré panderos, sonaré trompetas en honor a Jehová. y yo haré una fiesta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová, sonaré los panderos a Jehová. Y yo haré una fiesta a Jehová, sonaré los panderos a Jehová. Y yo haré una fiesta a Jehová, sonaré los panderos a Jehová. Y yo haré una fiesta a Jehová, sonaré los panderos a Jehová. oh sana, oh sana al hijo de david oh sana, oh sana al hijo de david bendito el que viene en el nombre del señor con todas las fuerzas lo diga nuestra voz oh sana y en las alturas oh sana, oh sana Hosanna, Hosanna al Hijo de David, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz, Hosanna y en las alturas, Hosanna y en las alturas, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna al Hijo de David, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz, Hosanna y en las alturas, Hosanna y en las alturas, Hosanna y en las alturas, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz, Hosanna y en las alturas, 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 Hosanna. El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán, los oídos de los sordos oirán Y el ojo saltará, con el agua lanzará La lengua de los muros cantará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel ¡Aleluya! ¡Los agradecidos celebran! Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel 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 Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Al poderoso de Israel Al poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Aleluya Aleluya Dale fuerte el aplauso Si es para Jesús Aleluya Dale fuerte el aplauso al Rey Aleluya Si Señor Da tu mejor grito de alegría iglesia Él resucitó al tercer día Para darnos gozo, salvación y vida eterna Y si estás aquí porque a Él le ha placido Tenerte hasta este tiempo Aleluya Oh gracias Señor Gracias Rey Gracias Gracias Señor Oh si Señor Deseoso Rey No importa como hayas llegado a este lugar Dale tu adoración Todo cambia cuando adoras Todo cambia cuando adoras Oh Él no desprecia un corazón contrito Y humillado Oh si Señor Su presencia está en este lugar Su presencia Su presencia está en este lugar Él está en este lugar iglesia ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a decir? El que perdonó a la azulamita está en este lugar ¿Cómo no te va a perdonar a ti? ¿Cómo no te va a perdonar a ti? Oh si Señor El que transformó también a esa mujer Está en este lugar Está en este lugar ¿Cómo no te va a transformar a ti? El que levantó al paralítico El que levantó al paralítico Está en este lugar ¿Cómo no te va a sanar a ti? Rey de reyes Señor de señores Príncipe de paz Vamos cierre sus ojos al Rey Hermoso, hermoso Hermoso, hermoso Hermoso eres Hermoso, hermoso Hermoso, hermoso Hermoso, hermoso Hermoso, hermoso Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Dígaselo Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte, torre fuerte es el nombre del Señor A Él A Él correrá Y qué va a pasar, dígale Y levantado será A Él Corre a Él Levantado Y levantado Será Solo a Él Vamos, corre a Él Levantado A Él Levantado Y levantado Será Solo a Él A Él Torre fuerte es el nombre del Señor Y lo con toda convicción Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Aunque estés débil Él es fuerte Torre fuerte es el nombre del Señor A Él A Él Dígaselo A Él A Él Corre a Él Corre a Él Corre a Él Corre a Él Y levantado Será Solo a Él A Él Corre a Él Corre a Él Y levantado Y levantado Dile a tu alma a Él A Él Corre a Él Corre a Él Corre a Él Corre a Él Y levantado Será A él Correrá El gozo Levantado Y levantado Será Aleluya ¿Dónde está ese pueblo adorador? Gloria Aleluya Gloria Aleluya Levanta su voz Gloria Señor Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Te adoramos Te adoramos Que nadie se quede sin adorar esta noche Cristo te adoramos Cristo Te adoramos Mi Cristo Dígale mi Señor Cristo mi Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Oh Si Señor Cristo Te adoramos Esta es una iglesia que te adora Padre Cristo Cristo Oh Aleluya Aleluya Oh Aleluya Gloria Aleluya Si mi Rey Gloria Aleluya A toda voz dígale Gloria Aleluya A nadie más Oh Aleluya 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 Recibe la gloria Señor Gloria Aleluya Recibe la gloria Gloria Aleluya 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 Cristo mi Señor, te adoramos, te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos, te adoramos, pero con toda convicción iglesia, si usted anhela y desea la venida del Señor, sea que usted y yo estemos en esta tierra o no, vamos a cantarlo con toda convicción, dígale, te esperamos, con todo su ser, Cristo. Cristo, se nos ha hablado de tu venida y deseamos verte. Cristo mi Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Deseamos abrazarte rey Dígaselo con todo su ser Él es la razón de tu vida Dile te esperamos Te esperamos Cristo te esperas Oh mi rey Cristo te esperas Oh anhelamos tu venida Cristo te esperas Oh te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Precioso Cristo te adoramos Te adoramos Señor Remanente fiel Quiere aprender cada día a adorarte Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Como no adorarte Como no adorarte Como no adorarte Cristo te adoramos Vamos todos Gloria Aleluya Gloria Aleluya Gloria Gloria Aleluya Gloria Señor Gloria A quien es el Señor Porque yo he jurado por mi mismo, dice el Señor. Y yo he dado, dice el Señor, alto precio por ti, dice el Señor. He pagado alto precio por ti, dice el Señor. Hace aquí, dice el Señor. Que tú te has vuelto a tu antiguo modo de vivir. Dice el Señor. Que has vuelto a tu antiguo capital, dice el Señor. Y te has estuviado de nuevo, dice el Señor. Y aquí que yo te llamo, dice el Señor. Yo te llamo, más tú te llegas a escuchar, dice el Señor. Y pones en poco lo que pagues por ti, dice el Señor. Y te ha quedado en la sangre de mi hijo, dice el Señor. Y aquí que yo te llamo, dice el Señor. Yo soy fiel a mis palabras, dice el Señor. Acércate a mí, dice el Señor. Aún es tiempo, dice el Señor. Y yo esperando estoy, dice el Señor. Para alabarte de nuevo, dice el Señor. Y aquí que yo te llamo. Oh, precioso Dios. Dios, la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 8, dice. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y a él es el que estamos esperando. A él sea toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Dios de la gloria. Gracias, porque el que reina y estás en este lugar, eres tú, precioso Dios. Tú ya sea la honra, precioso Dios. Gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.